Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Hace mucho que no les hablaba de mis exfoliantes favoritos y cuando estaba preparando el vídeo de hoy estaba revisando mis vídeos anteriores sobre exfoliantes que por cierto tienen 2 y 5 años pero no importa que tengan 2 y 5 años cuando los vuelvo a ver hasta yo me sorprendo de lo bien que lo hago. Perdón que me pare el cuello pero es la verdad es que en esos vídeos está muy bien explicado qué tipos de exfoliantes uso, qué tipos de exfoliantes son para cada tipo de piel, cómo integrarlos a la rutina y tengo muchos ejemplos en esos dos vídeos que yo les voy a dejar aquí el link porque sí les pido que le echen un ojo especialmente al último porque sí está muy muy bien explicado y después me parece a mí me da la impresión de que soy muy repetitiva cuando grabo un vídeo de actualización y repito lo mismo de cómo se usa un exfoliante, en qué parte de la rutina va, qué ingredientes. Entonces realmente este vídeo es nada más una actualización de muchos de los exfoliantes que estoy usando actualmente que no vienen en estos vídeos anteriores porque los conocí tiempo después y por qué me gustan, qué fórmulas me gustan, qué tipo de exfoliantes estoy usando actualmente, cómo los uso y vamos a empezar con un resumen rapidísimo. Lo primero es que todas las pieles maduras se pueden beneficiar de un exfoliante, no importa el tipo de piel, si tienes piel grasa, si tienes piel mixta, si tienes piel seca hay un exfoliante ideal para ti, no te preocupes, pero es que especialmente cuando tenemos líneas de expresión, cuando empezamos a tener un ciclo de renovación celular mucho más deficiente, con la edad esto pasa, o sea no se puede evitar. Entonces nos ayuda mucho usar un exfoliante para remover estas células muertas, para limpiar los poros, para darle como paso a una piel más luminosa, especialmente pieles maduras nos funcionan muy bien los exfoliantes. Yo los uso una vez, dos veces por semana dependiendo de mi rosacea y mi piel sensible como me lo permita, pero encontré en los exfoliantes enzimáticos una solución precisamente para piel muy sensible o cuando tengo brotes de rosacea. ¿Qué pasa? Hay tres formas de exfoliar la piel, una es haciendo exfoliación física, usando cosas para frotar la piel, para hacer fricción, gránulos, cáscaras, pedacitos de nueces, que esta es mi exfoliación digamos menos favorita para la cara, en el cuerpo sí me gusta mucho pero en la cara no, porque podemos hacer micro lesiones. Existe la exfoliación química que está dividida en dos, por un lado es la exfoliación con alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos o poli hidroxiácidos, AHAs, BHA o PHAs y por otro lado la exfoliación enzimática. Con la exfoliación química encontramos las mejores soluciones, son los AHAs, BHAs y PHAs, exfoliantes químicos, son los que nos dan la opción de hacer una exfoliación más efectiva, como son los más intensos digamos, o los más eficaces, pero no son indicados para todo el mundo precisamente por eso, porque para pieles muy sensibles no suelen funcionar o irritan de más la piel. Entonces les voy a enseñar aquí un par de exfoliantes enzimáticos, que creo que para pieles sensibles es la mejor opción, que a mí me han dado muy buen resultado. El primero que quiero mencionar es esta mascarilla exfoliante enzimática de Sisley que se pone por un minuto, que tiene como ingrediente enzimático un derivado de papaya, que es la papaina, que hace para mí una exfoliación perfecta, gentil, no tan digamos tan efectiva como si usara un ácido glicólico, si usara un ácido láctico o un ácido salicílico, por ejemplo, para limpiar poritos, pero a mí me funciona muy bien. Sí me deja la piel luminosa, estiradita, me mejora la textura, me ayuda como a exfoliar y limpiar a la vez. Para mí es un tratamiento súper completo y es mi preferido. Ahora entiendo que el rango de precio que maneja Sisley pues no es accesible para todo el mundo, entonces estuve buscando y buscando y buscando una opción más económica y encontré este de Pichan Lily, que no es exactamente igual. Sí tiene papaina, si es un polvo, si se hace igual una mascarilla exfoliante que se deja en la piel actuar, la combinas con un poquito de agua, pero tiene además de papaina y de este exfoliante enzimático, tiene ácido salicílico y alantoína, té verde, tiene más ingredientes, pero el ácido salicílico es el que nos ayuda a limpiar los puntos negros, a limpiar pieles grasas. Entonces, si tú tienes piel grasa sensible, échale un ojo a esto porque te va a funcionar. Si tú tienes piel muy sensible, seca, este me parece muy bueno, pero también te podría funcionar este porque al final sí está pensado para una piel sensible. Las dos opciones me gustan un montón y son ambos exfoliantes enzimáticos que se usan en polvo, se mezclan con agua para hacer una especie de mascarilla. Tengo otro exfoliante enzimático que me gusta un montón que es este limpiador. Me gusta precisamente porque es dos en uno. Por cierto, creo que nunca les dije cómo se llama el de Peach & Lily. Se llama Glass Skin Face Polisher. Ok, ahora sí, tenemos otro exfoliante enzimático. Es este limpiador de 10 labs. Me gusta muchísimo por eso, porque es limpiador más exfoliante y se puede usar todos los días. Entonces este está buenazo, es mucho más gentil, no es tan concentrado como podría ser el de Cisley o podría ser el de Peach & Lily, pero esto se puede usar todos los días. Además tiene un 1% de estas enzimas exfoliantes, tiene niacinamida y tiene 10% de ácido hialurónico. Entonces resulta un limpiador súper hidratante, súper gentil, como deja la piel en calma, súper limpia, pero además tiene esta exfoliación ligera. Para mí esto es un productazo de lo mejor que tiene 10 labs y miren que 10 labs tiene joyas que no se diga. O sea, el shampoo Revita, yo no he probado nada mejor. Su suero vitamina C es espectacular, pero este limpiador me sorprendió porque como que no lo vi venir. Yo pensé que esto sería mucho más como agresivo con la piel o que me iba a irritar, pero para nada. Gran, gran limpiador. Además huele súper bien, como todos los productos de 10 labs. Yo no sé quién hace que estos productos huelan así de bien, pero me gustó un montón. Súper producto, gran limpiador. Entonces aquí hacemos la rutina mucho más simple porque usando este limpiador puedes prescindir de usar un exfoliante dos veces por semana como tal, como tratamiento extra. Así usas este exfoliante, limpiador dos en uno todos los días y entonces te aseguras de mantener la piel limpia, renovada, luminosa, sin tener que usar un producto extra en tu rutina. Ok, voy ahora con ajas que son pues ácido glicólico, ácido láctico, ácido mandélico. Principalmente son los más efectivos, los exfoliantes más efectivos, pero yo en mi experiencia sí tengo que usarlos paulatinamente, esporádicamente. No puedo usarlos como siempre en mi rutina porque para mí esto es demasiado. Los uso cuando tengo una boda, un evento, cuando voy a tener algo que quiero, la piel muy luminosa, pero no puedo abusar de el uso de estos exfoliantes porque para mí son demasiado. Y sí me irritan y la verdad es que sí pago las consecuencias de verme la piel tan lisita y pulidita y como perfeccionada y luminosa, pero después empieza a verse irritada, sensibilizada y me sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, este de Clarance me gusta muchísimo. Se llama Beauty Flash Peel. Tiene alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos. Esto es para limpiar poros, pieles grasas muy bien, para limpiar pieles secas, pieles mixtas muy bien. Tiene ácido glicólico, ácido láctico y ácido salicílico en la fórmula. Este es un peeling que se usa una vez. Lo aplicas con su brochita que trae su aplicador, te lo pones en la piel, lo dejas actuar 5 o 10 minutitos y después te pones tu crema de noche. Este solamente se utiliza de noche. No lo necesitas enjuagar. Si lo quieres enjuagar, lo puedes enjuagar después de 10 minutos. Está bien y muy importante que les recuerde que si van a usar exfoliantes, sí o sí tienen que usar protector solar. O sea, es que ya saben que aquí asumimos que usamos todos protector solar, pero especialmente cuando usas exfoliantes, la piel queda sensibilizada, está como más expuesta, más vulnerable. Entonces, es muy importante que usamos protector solar. Y qué bueno que me acordé de decirles lo del protector solar, pero en realidad hice un poquito de trampa porque lo dice aquí en el empaque del Declarance. Pero sí, muy importante, muy importante usar protector solar. Este es un muy buen peeling y creo que pieles sensibles se pueden favorecer de usar algo así. Es más efectivo que el exfoliante enzimático. Sí, deja como, pero para, precisamente como para ocasiones especiales. Yo no lo integraría a la rutina así de dos veces por semana rigurosa porque esto para pieles sensibles sí me parece que es un poquito demasiado, un poquito demasiado. Ok, voy a seguir con otro que también es de la línea de súper, súper, súper lujo. Es una esencia, es un tónico en realidad, exfoliante de la marca de Agustín Usbader, que me ha gustado un montón. Miren, ya voy por aquí, por aquí, por aquí. Y este también tengo que decirles que lo uso solo localizado en la zona T porque tiene ácido glicólico, tiene ácido láctico, tiene un par de ingredientes muy concentrados en la fórmula. Sí tiene ingredientes hidratantes, sí tiene este complejo patentado por Agustín Usbader, que es el TFC8, que es súper hidratante y que de verdad deja la piel espectacular, pero ojo con esto porque de hecho hasta si te lo pones así descuidada, con la piel recién lavada, si te lo pones así directo, puede irritar hasta pica, sientes que pica. Entonces este para mí hace una exfoliación preciosa, pero es también de estos exfoliantes que debo de usar con mucho cuidado. Ok, otro exfoliante que también uso de vez en cuando y que me gusta un montón es este de Clinique. Ustedes tienen que acordarse de los tres pasos de Clinique de los ochentas, que fueron muy famosos, que todo mundo conoció la cosmética de lujo gracias a esos tres pasos de Clinique, pero ese tónico de hace tiempo, de los ochentas, de los noventas, ya no tiene nada que ver con los tónicos de ahora de Clinique. Este se llama Clarifying Lotion. Existe el 0, el 1, el 2, el 3. Según tu tipo de piel, va cambiando la concentración y va cambiando el tipo de ingredientes que tiene. El 0 y el 1 no tienen alcohol en la fórmula y de hecho este tiene ácido salicílico y glucosamina, que también es un exfoliante muy gentil. Es de los PHA, que es un polidroxiácido, que hace una exfoliación que verdad creo que para pieles sensibles muy bien. Funciona muy bien. Échenle un ojo a los tónicos de Clinique. No se queden con la idea de los tónicos de hace tiempo. Yo también hasta yo confieso que estaba bastante renuente a probarlos porque la Clarifying Lotion de Clinique de toda la vida era una loción astringente. Sí tenía alcohol, que en su momento daba muy buenos resultados para la gente con acné porque secaba los brotes, pero para las pieles sensibles resultaba muy irritante. Nada que ver con las nuevas fórmulas. Échenle un ojo. Está la 1. Les diría que la 1.0, esa es la loción de Clinique para pieles más, 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 más sensibles o súper, súper, súper secas. Y para pieles muy secas está la 1. Digamos que la 1.0 es como para pieles más gentiles, pero esa en especial sí tiene como, sí es exfoliante, pero es muy gentil. Y esa yo la usaría a diario y esta se las dejo para usar como tal cual, como dos, tres veces por semana. Esta es quizá la concentración y como tiene glucosamina podría ser que la puedas usar un poquito más frecuente porque sí está pensado para pieles sensibles o pieles muy secas. Además, la glucosamina es súper hidratante. Entonces, ok, esta es que justo el tema estoy pensando, tratando de no confundirlos porque todos los exfoliantes tienen como sus peculiaridades. Unos se pueden usar más frecuentemente que otros. Unos los puedes usar mañana y noche, otros no. Unos los puedes combinar mejor, otros no. Yo diría sí, que esta la puedes usar cuatro veces por semana, cinco veces por semana. Si quieres usar una todos los días, todos los días, todos los días, vete por la 1.0 de Clinique. Y esos son los exfoliantes que he utilizado últimamente. Sigo utilizando la exfoliante de Paula's Choice. Sigo usando el FAT de Ula Eriksen que me gusta un montón. Sigo usando un montón de exfoliantes, el peeling de Euterine Nocturno. Tengo varios exfoliantes que como que siempre vuelvo a ellos, pero en este momento los que sí o sí están en mi rutina son estos dos. A veces alternado con este, 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 y a veces alternado con este, el de Paula's Choice. Esos son los que estoy usando en este momento y que están constantemente en mis rutinas de los últimos meses, yo diría del último año. Y nada, yo espero que esta actualización con mis exfoliantes favoritos les funcione. Les dejo como siempre abajo la lista con todos los que mencioné. Por favor, echenle un ojo a ese video. Ya sé, no me regañen que hago los videos cortitos, que ya no son tan largos, que no les doy tanta información, pero es que please, please, please vean ese video porque está completísimo y está súper bien explicado. Las categorías, los exfoliantes y hay muchos exfoliantes que están mencionados ahí que los sigo utilizando. Entonces, échenle un ojo a ese video y también cuéntenme qué tipo de exfoliante les funciona a ustedes, cuál conocen, cuál les gusta. Si quieren probar alguno de los que yo mencioné aquí, cuál les llamó más la atención. Comenten abajo, dejen todos sus comentarios, todo su cariño. Acuérdense de compartir el video si les gusta y les funciona, regalarme un like, suscribirse al canal. Y nada, yo les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Con la piel recién lavada, teléfono.